Hola a todos, mi nombre es Luis Escobar y esta breve presentación es parte del curso de modelamiento de nicho en la parte de visualización, una vez que ya generamos los modelos. Y bueno, una breve descripción otra vez de repaso, ustedes ya son expertos en esto, pero parte de los ingredientes que tenemos para hacer modelos de nicho es que tenemos que tener las ocurrencias, ¿verdad? Pueden ser de datos de museo, puede ser que nosotros vayamos al campo, hay que referenciarlas. Después tenemos las variables ambientales o las originales, pues puede que estén correlacionadas. Entonces el siguiente paso de tener las ocurrencias y las variables ambientales es que hay que limpiarlas, hay que bajar la correlación entre las variables, escoger cuáles tienen sentido biológico para la especie, con las ocurrencias quitar tal vez duplicados o datos de presencia que estén mal identificados. Pues después ya se generan los modelos de nicho, siempre pensando en el background que tengo que tener, mis puntos de presencia, y pues qué modelo voy a utilizar yo para reconstruir ese nicho. Para hacer esos modelos de nicho, no sé si vamos a profundizar mucho en este curso, pero en general hay varios paquetes de R que interactúan. El más utilizado creo yo podría ser Dismo, que tiene una serie de distintos algoritmos para estar explorando, cada uno con distintos supuestos, como que se necesiten datos de ausencia o no, está SDM, está EcoSpat, y todos estos pues ayudan a hacer estos modelos, ¿verdad? y cada uno tiene ya pues manuales, ustedes pueden seguir. Hay otros software que ya tienen una interfaz de usuario más amigable, como Maxen, NicheA, OpenModel, Ergar, por ejemplo, que son software que ustedes tienen que descargar a su computador y utilizar. Hay otros también para hacer modelos de nicho, como en la plataforma que interactúa con R, como NicheToolbox o Wallace, y de nuevo pues hay videos de YouTube, hay cursos ya dentro del website de BiodiversityInformaticsTraining.org hay también explicaciones de cómo hacer esos modelos, pero esta plática es más de cómo ver los resultados finales, cómo interpretar, cómo generar por ahí algunos mapas, ¿verdad? Algo bastante teórico introductorio. Uno de los ejemplos que les voy a dar es este ejercicio que hicimos para modelar vectores en condiciones de cambio climático, en vectores de enfermedades, y esto pues, este estudio lo hicimos aquí en Ecuador, Ecuador tiene aquí los Andes, tiene la Amazonía, está del lado este, y tiene una zona costera en el lado oeste, así que es en condiciones de ecosistemas, es bastante interesante y bonito desafío para entender la distribución de las especies. Nosotros lo que hicimos fue en este espacio ambiental, fue donde diseñamos nuestro estudio, donde modelamos el nicho fundamental que nosotros creíamos era lo más cercano para cada una de las especies. Tenemos 16 especies de vectores, así que usamos los datos de todo el mundo, ¿verdad? De ocurrencia, de presencia de reportes de esa especie, de cada especie. Después identificamos los climas en Ecuador, y después, bueno, eso lo utilizamos para ver en dónde esas especies caían en Ecuador, y después pues vimos bajo condiciones de clima futuro, donde habían condiciones en Ecuador que fueran ideales, que se intersectaran con clima futuro y el nicho de la especie en Ecuador. Entonces, algo que notamos es que en este espacio ambiental podrían ocurrir situaciones en donde el clima futuro de Ecuador, ese es el clima presente de Ecuador, este es el clima futuro de Ecuador, que ese clima futuro tal vez no fuera parte de lo que es hoy el nicho fundamental de las especies, ¿verdad? Lo identificamos aquí también. Pero vamos a ver cómo se ve esto en el espacio geográfico. Básicamente, estos son distintos escenarios de clima del futuro. Este es un análisis de MOB que ustedes ya vieron. Aquí, en la zona de la Amazonía, en el futuro se muestra que los climas de Ecuador de hoy no son similares a lo que este modelo del 2000 siempre dice en esta zona de la Amazonía o de la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente a la hora de medir máxima temperatura, vemos que esta es la máxima temperatura de Ecuador del presente, y estos distintos modelos del futuro muestran que el clima va a estar por arriba de la máxima que hay hoy. O sea, que va a estar mucho más caliente de cualquier pixel que hoy existe en Ecuador. Entonces, esas son las zonas que estaban fuera de lo que hoy existe en el espacio ambiental para Ecuador, ¿verdad? Eso lo hicimos para todas las especies, para analizar una por una y por cada escenario de clima, ¿verdad? Y pues eso nos sirvió después para ver cuánta área, cuántos pixeles caían dentro del nicho de cada una de las especies para Ecuador, y vimos que había una tendencia para disminuir para la mayoría de las especies, ¿verdad? O sea, menos pixeles que caían dentro de ese elipsoide que vimos primero que era el nicho fundamental para la especie, según nuestra teoría, nuestro modelo. Importante es que tenemos que estar viendo cómo es el paisaje cuando tenemos nuestro mapa, no basta solo decir esta parte del centro, esa parte de la derecha, tenemos que ponernos en el contexto del paisaje. Y aquí, por ejemplo, esta es la elevación de Ecuador, esta es la zona de la costa, tierras bajas, estas son tierras altas de los Andes. Hay zonas aquí donde incluso hay nieve. Entonces, hay que entender cómo esto se va a calentar mucho y estas temperaturas que están aquí ahorita son las que se esperan que van a estar después en las zonas altas en este mapa de la izquierda. Para el mapa de la derecha, es simplemente cómo está la zona de la Amazonía con la densidad de población, es la zona con la más baja densidad poblacional. Y esta, la zona de los Andes, es la zona donde más hay densidad poblacional en el Ecuador. Cuando utilizamos esos dos valores, la población en cada píxel y la cantidad de píxeles, en general vemos que las especies van a disminuir los píxeles que caían dentro del nicho fundamental de cada especie para Ecuador. ¿Verdad? ¿Qué se vería algo así? Este es un mapa generado con RASBIS. Es un paquete de R. Hay que instalar el paquete de raster en el software R también. Y básicamente solo le dan plot a su ASCII o su raster del modelo de nicho. Y van a tener los distintos valores de los colores. En este caso son mapas binarios de todas las especies que nosotros estudiamos. Entonces más rojos son más especies que se acumulan. Y aquí ven que hay más acumuladas en las zonas bajas y menos especies en las zonas altas. Que básicamente esto de aquí es la cantidad también para cada uno de los píxeles. Estas líneas de aquí, estos histogramas ayudan a interpretar la intensidad de estos colores. Aquí es bajo, ¿verdad? Y exactamente esta parte de aquí del medio es bajo. Bueno, cuando nos vemos al futuro, esos mismos modelos calibrados con los mismos datos en el presente proyectados al futuro, nos dan este patrón en donde todo ya se fue al centro aquí. Todo se movió hacia las zonas altas. Y hay menos, menos píxeles que se identifican como idóneos para cada especie aquí en las zonas bajas. Entonces esta es una forma de visualizar al final sus modelos. Otra vez, viendo, teniendo el contexto geomorfológico o el paisaje para saber, ah, bueno, esto es alto, ah, bueno, esto es bajo, ah, aquí hay un lago, aquí hay un río. Hay que tener más información que simplemente los mapas binarios para interpretar sus modelos finales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos mezclando elevación, zonas altas, con los valores de idoneidad o la cantidad de especies por píxel. Entonces más aquí, menos aquí. Y con el clima futuro en 100 años, pues todo esto se mueve hacia las zonas altas, ¿verdad? Entonces, una forma súper amigable, digamos, de poder interpretar estos modelos. Otro ejemplo que yo les había mostrado en una plática anterior es esta especie invasora, es un alga, un macho de esta alga que está aquí al fondo, es una macrofita. Y pues este es todo el protocolo que nosotros usamos para hacer los modelos de nicho. Usamos todos los datos de la distribución total de la especie, pero nos enfocamos solo en Minnesota. Los modelos fueron proyectados a Minnesota, así que nosotros buscábamos modelar el nicho fundamental al incluir todos los datos de presencia de la especie en todo el mundo. Utilizamos tres áreas de calibración, tres M's, y diferentes modelos de clima futuro, varios regulares modelos, parámetros para Maxen, Maxen fue lo que utilizamos. Y bueno, pues al final ya tuvimos los valores promedio de los modelos y de esos, como hicimos muchos modelos, logramos capturar la variabilidad entre los modelos. Eso es algo que ya vieron en presentaciones anteriores, así que vamos a ignorar esto y vamos de una vez a ver los resultados. Esto es el promedio de todos los modelos para Minnesota, calibrados con datos de todo el mundo. Y pues estos son los valores de desviación estándar. ¿Verdad? A la hora de evaluar si los climas del presente iban a ser consistentes con los climas del pasado, aquí vemos que en verde, utilizando el programa EXET, que ve similitud y diferencia entre climas, verde es que sí podemos proyectar los modelos y gris significa que no, no podemos proyectar los modelos ahí, o es peligroso porque esos climas no existen. Entonces, vean la diferencia de similitud y entre diferentes. Estos son modelos de clima futuro, ¿verdad? Modelos de clima. Y estos son diferentes niveles de emisiones, el mejor escenario y el peor escenario, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo utilizo este modelo MRI de aquí, sí puedo proyectar a todos los diferentes tipos de emisiones, porque básicamente los climas van a ser muy similares entre el presente y entre el futuro. Pero si yo utilizo este otro modelo IPSL, va a ser muy difícil proyectar ahí el modelo porque básicamente no hay píxeles que se parezcan al clima de hoy en la zona de calibración, ¿verdad? De mi modelo. Entonces, esta es una forma súper fácil de mostrar todo esto en el espacio geográfico. Y finalmente, para un solo periodo que utilizamos, que creo que fue el promedio del 2080, estos son los distintos modelos de clima, los diferentes modelos de circulación. Y estos de aquí son diferentes escenarios de emisiones, ¿verdad? Diferentes parámetros que se sometieron a esos modelos. Entonces, ustedes pueden ver desde aquí, este valor de aquí, de cómo bajó este modelo CCSM, esto sale de idoneidad para mi especie. Pero si me voy para este otro modelo, con un clima, con un modelo distinto, un escenario de emisión distinto, pues tengo toda esa variabilidad, ¿verdad? Acompañado cada uno de estos mapas, tenemos los valores continuos de desviación estándar, que es como tratamos de capturar la variabilidad entre cada uno de estos modelos. Entonces, muchos modelos, muchos mapas para ayudar al lector y a la audiencia y a nosotros también a interpretar mejor los modelos. Finalmente, un manuscrito reciente, donde hicimos un modelo utilizando sensores remotos, básicamente tratando de reconstruir el nicho realizado. Estos son los datos, este es el Perú, aquí fue donde ocurrió un brote, que queríamos ver cuál era el potencial de distribución para esa enfermedad. Y este fue el modelo, modelo continuo, que va de 0 a 97. Estamos tratando de mostrar aquí en categorías qué significa cada color. Identificamos las localidades con sus nombres, pero también con valores cuantitativos de latitud y longitud, ¿verdad? Y la escala. Entonces, hay un patrón aquí bien marcado de que se muestra súper roja esta línea, consistente con esta línea divisoria de los departamentos. Y pues al ver los valores de vegetación, nos damos cuenta que esta zona de aquí es una zona súper deforesta, que además es un río, ¿verdad? Un río que cruza aquí. Entonces, esto ayuda también otra vez a hacer los modelos interpretables más fácil para saber por qué vemos esos patrones en los modelos de nicho finales, ¿verdad? Solo para terminar, lo que creo que hay que tener en cuenta es que a la hora de que ustedes generen su visualización, tienen que tener claro qué significa los colores, ¿verdad? Sí, es idóneo, pero ¿idóneo de qué? ¿Qué nicho están tratando de reconstruir? Tener claras las diferencias entre los modelos binarios y los modelos continuos. Pueden tener varios modelos continuos de diferentes algoritmos y puede que no signifiquen lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también describir y justificar su zona de estudio. Mostrar un mapa donde ustedes digan, bueno, este fue mi M, ¿verdad? Aquí calibre yo mi modelo. Porque eso ayuda a interpretar a los lectores si debemos o no debemos confiar en cada uno de los estudios, ¿verdad? Y entender sus limitaciones. Después describir con detalle los datos de presencia que utilizaron, si utilizaron o no datos de ausencia o pseudo ausencia, y cómo los generaron, y cómo limpiaron sus datos, qué errores había. Además, hay que describir y justificar bien las variables ambientales que van a usar. Y no solo, bueno, utilizamos esta porque otro señor ya la utilizó. No, utilizamos esta porque hay evidencia empírica que muestra que hay asociación de mi especie con esta variable, ¿verdad? Y finalmente, pues, hay que utilizar escalas que describan qué significa cada cosa. Hay que utilizar leyendas. Los puntos significan esto. Los colores significan esto. Latitud, longitud, escala. Entonces, hay que dar visualizaciones y figuras con mucha información, ¿verdad? Que yo no tenga que leer todo su estudio o toda su tesis para entender qué significa cada una de las figuras. Eso es todo para esta plática de visualización de los resultados de los modelos. Y nos vemos pronto. Hola a todos, mi nombre es Luis Escobar. Este video es sobre la visualización de sus modelos de nicho, pero esta vez en el espacio ambiental. Antes de empezar, solo unas notas para recordarles. Cuando estamos muchas veces interesados en hacer estos modelos de nicho, nuestra meta, pues, es identificar la distribución de las especies, ¿verdad? Entonces, los modelos generalmente son concebidos en un espacio, una dimensión geográfica. Pero, como los estamos midiendo y modelando, es con variables ambientales. Entonces, es importante considerar esa dimensión también. Por ejemplo, en el mapa anterior de toda la... Ustedes vieron dónde había hielo, dónde había más verde, más seco. Entonces, esa es la distribución de los biomas, de los ecosistemas del mundo, ¿verdad? Y eso podemos resumirlo con esta figura, una figura clásica de ecología, de introducción a ecología, en donde el eje de las X tenemos la precipitación anual, en el eje Y tenemos temperatura. Y, básicamente, estas dos variables ambientales nos ayudan a identificar si tengo zonas de alta temperatura y alta precipitación, pues, puedo tener un bosque tropical. O zonas de alta temperatura, pero muy baja precipitación, pues, puedo tener un desierto, ¿verdad? Eso es súper fácil de entender y tiene mucho sentido biológico. Pero, de la misma forma, los modelos de nicho tratan de enfocarse en una especie y seguir y reconstruir esas condiciones en el espacio ambiental para saber en dónde la especie puede estar o por qué está en esas zonas, ¿verdad? Para entender la especie, para predecir la especie. Entonces, por eso es que vamos a hablar ahorita de la interpretación de sus modelos en el espacio ambiental. Este es un modelo del 2006 de una enfermedad en África y pueden ver los cuadritos que son los casos en donde se reporta la enfermedad y los puntos más pequeños son zonas ambientales, pixeles en toda África. Entonces, de nuevo, temperatura y precipitación, ¿verdad? Y aquí lo que pueden ver es que nosotros podemos cuantificar y decir, bueno, consistentemente la enfermedad aparece en estas zonas del cuadro, ¿verdad? Y de hecho, esas zonas que están más fuera, por aquí, hasta me llama la atención para investigarlas un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces, la interpretación en el espacio ambiental es súper crítica, los modelos de nicho. Algo también para tener en cuenta es que las distancias geográficas no son equivalentes a las distancias ambientales y con eso quiero decir que Quito y Guayaquil son dos ciudades importantísimas de Ecuador que quedan geográficamente cerca y Río de Janeiro es una ciudad de Brasil que queda muy lejos, ¿verdad? Geográficamente, latitud y longitud. Cuando yo cambio esas coordenadas por temperatura y precipitación, en este espacio ambiental voy a tener que Río de Janeiro, acá, ahora va a estar súper cerca de Guayaquil que antes estaba lejos y Quito va a estar súper lejos de estos dos y esto es porque Guayaquil ocurre en la costa y Río de Janeiro ocurre en la costa, zonas bajas los dos y Quito ocurre en los Andes. Entonces, ambientalmente son distintos, están más separados, aunque geográficamente estén cerca, ¿ok? Bueno, ya teniendo eso en cuenta va a tener mucho sentido este ejemplo, este pajarito de aquí se distribuye en California en esta zona verde y hay varios estudios que tratan de ver si los modelos de nicho tienen los mayores valores de idoneidad en el centro de la distribución de la especie que sería por aquí. Realmente, el centro geográfico de esta especie está aquí, ¿verdad? Esta es la zona de distribución según un modelo. Y pueden ver las mismas zonas de aquí. Gris es todo el background y el centro geográfico, aquí el centro del área de distribución queda aquí en un borde, mientras el centroide del ambiental del modelo de nicho queda por acá. No necesariamente queda central en el rango de distribución de la especie, ¿verdad? Bueno, ya sabiendo eso, pues ya podemos interpretar este mapa de acá. Este es un virus que ocurre en peces ha sido reportado aquí en estas zonas del Pacífico, pero vean que también está en algunas especies de peces de Europa. Súper lejos, ¿verdad? Geográficamente. Pero cuando estudiamos estos virus según las condiciones ambientales donde ocurren, en el espacio ambiental vean que hay una similitud en las condiciones que utilizan, ¿verdad? Y finalmente, algo que quiero explicar antes de seguir con la interpretación de los modelos en espacio ambiental es el equilibrio ecológico. Este de aquí es un, bueno, este es el background, temperatura, precipitación, lo clásico, y después este es el nicho de una especie, esta es una especie inventada, pero sirve para saber que, por ejemplo, estas son las condiciones que la especie tolera, pero tal vez solo ocurre en estas zonas azules, solo está presente en estas zonas azules. que en este mapa estaría aquí, las zonas azules aquí, todo el background, toda la parte gris, puede ser invasora en estas zonas rojas porque son parte del nicho, ¿verdad? Son habitables, son idóneas para la especie, pero la especie no las ha usado todavía. Y aquí, la zona verde, puede que la especie también sea parte de su nicho, pueda llegar, pero no hay porque hay depredadores o haya otra competencia o un factor biótico que no deja que la especie llegue ahí, ¿ok? Cuando la especie puede usar esto, puede usar esto, pero además puede que no ocurra, no esté presente en unas condiciones ambientales simplemente porque estas condiciones de clima de aquí no existen en mi zona de estudio o en el tiempo en donde yo estoy haciendo el estudio, ¿ok? Entonces, yo no puedo terminar de estimar completamente el nicho de la especie porque no tengo estos valores. Por eso van a ver muchas veces que los modelos de nicho tienen unas formas raras. Imagínense esta nube azul versus el ideal elipsoide que yo debería ver, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro por qué tengo estas formas súper raras de mi reconstrucción de un nicho, ¿verdad? Entonces, cuando al fin puedo llenar todos estos vacíos porque están los climas, porque la especie puede llegar, es cuando tengo equilibrio ecológico, ¿verdad? La especie ha ocupado todas las condiciones ambientales que son ideales para la especie. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver un modelo de nicho. Momento, momento. Antes de ver el modelo de nicho tenemos que saber qué nicho es el que estamos modelando, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el background, ya saben cuál es el nicho fundamental, cuál es el nicho realizado y básicamente el nicho fundamental siempre va a ser una generalización de las tolerancias ambientales de la especie, ¿verdad? Sin agujeros completo y el nicho realizado puede tener una forma rara porque no sabemos qué condiciones hay disponibles y qué condiciones puede llegar la especie y aunque puede llegar si las puede usar o no hay recursos o hay competidores, ¿verdad? Entonces, claro, la pregunta qué es lo que estamos modelando, cuál de esos nichos estamos modelando y si ustedes tienen claro eso, la interpretación va a ser mucho más fácil. Ya con datos ya no se ve tan bonito como el dibujo que les mostré antes sino es una figura ya un poco más multidimensional como esta de aquí de un nicho fundamental versus un nicho realizado, ¿verdad? Pero vamos a utilizar datos de temperaturas reales, precipitación real y una especie que nos vamos a inventar y vamos a hacer un modelo de nicho a partir de esta especie. Ya vimos que este es mi nicho fundamental pero tal vez no tengo climas, aquí hay un agujero porque estos vean que no tengo datos de background, no tengo puntos negros aquí. Entonces, este puede ser el nicho fundamental pero como los datos no existen en mi zona de estudio pues bajo de nicho y ahí le llamo a este nicho el que sí existe, ¿verdad? Es el subconjunto, una parte pequeña del nicho fundamental porque solo incluye los datos que sí existen en la zona de estudio. Después, el nicho realizado es esa parte del nicho fundamental en donde la especie realmente está distribuida y pues de ese nicho realizado generalmente los investigadores no muestran completamente todos los sitios y no pueden reconstruir completamente todos los ambientes así que solo tenemos una muestra disponible. Con esa muestra disponible es que yo tengo que ver qué es lo que estoy reconstruyendo, ¿verdad? Si mi modelo busca reconstruir y realizado el nicho existencial o el nicho fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. A partir de mis muestras a qué le apuntamos. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de unos modelos utilizando este set de datos de aquí, de este nicho existencial, nicho realizado, pero voy a ir cambiando de algoritmos, voy a mostrar bastantes algoritmos, ¿verdad? Entonces, este es el existencial, son los puntos rojos, voy a usarlos todos y este es el nicho realizado, los puntos azules, voy a usarlos todos para reconstruir el nicho existencial o fundamental, digámosle, y el nicho realizado, ¿verdad? Entonces, de los modelos que vamos a utilizar hay muchos tipos de modelos, digamos que estos son los datos, hay modelos como los de Bioclim que hacen una caja que muestra los rangos de tolerancia a la especie, los modelos de elipsoide como Niche A y Range Bagging en donde pues ya suavizan un poco Bioclim y ya se ajusta un poco más de los datos, los modelos como polígonos convexos o polijedros que dan Niche A que ya se ajusta mucho más y otros que se super ajustan como pueden ser los hipervolúmenes o Marble que incluso detectan agujeros porque se reflejan, se ajustan mucho los datos, son modelos super ajustados. Entonces, vamos a ver cómo se miran esos y nosotros hicimos una evaluación, hicimos una crítica a este paper proponiendo estos métodos porque ellos decían que eran buenos para reconstruir nichos fundamentales. Entonces, nosotros dijimos que en función de la teoría que hay no tiene sentido que en los nichos fundamentales hay que usar modelos un poco más simples, que no se ajusten tanto a los datos porque en realidad los datos son super mentirosos muchas veces. Ellos respondieron que igual que si los datos eran super buenos sí se podía reconstruir un nicho fundamental a partir de los datos pero nosotros les volvimos a decir que los datos en la vida real no eran tan buenos, ¿verdad? Entonces, que era peligroso decir que utilizábamos hipervolúmenes para reconstruir nichos fundamentales. Pero para este ejemplo lo que les quiero mostrar es que un nicho un modelo de nicho sencillo utilizando un modelo lineal con función cuadrática por ejemplo con los datos del nicho fundamental vean que bonito reconstruye ese elipsoide diciendo que lo más ideal está en las zonas rojas y menos ideal en los bordes. Tenemos algo muy parecido un buen buen acercamiento a ese nicho fundamental si utilizamos solo los datos de estos puntos azules que son un nicho realizado logra ese modelo simple utilizar o predecir bastante lo que yo podría generar cuando tengo todos los datos. Cuando utilizo otro algoritmo un hipervolumen por ejemplo vean que ya se sobreajusta más me dice que aquí donde tengo más puntos es donde está más ideal y aquí detecta agujeros ¿verdad? deja algunos puntitos afuera cuando utilizo menos datos los datos del nicho realizado por acá con este algoritmo de hipervolúmenes completamente distinto ya no alcanza a predecir nada acá porque no tengo datos y dice otra vez lo más bonito lo más ideal para la especie es donde más hay datos entonces vuelvo a utilizar un modelo hipervolumen marble que este es incluso más se sobreajusta más a los datos y vean que me predice bien un clúster grande aquí donde tengo más puntos cuando uso todos los datos cuando uso menos datos ya solo predice menos condiciones súper ajustado a los datos ignora algunos outliers ¿verdad? entonces estoy aprendiendo muy poco de un modelo como estos en donde casi que me muestran lo mismo que me muestran los datos ¿verdad? no llena ningún vacío de información después tenemos maxen al utilizar por default o sea dando sin modificarle nada a los parámetros me dice que está muy muy adecuado aquí en el centro y menos a los afuera pero también predice que esto debería ser parte del nicho de la especie ¿verdad? cuando utilizo menos datos pues ya tengo que aquí donde hay más datos es donde es lo ideal para la especie donde es más idóneo ¿verdad? lo que demuestra que se está sobreajustando a los datos también y no me predice nada donde no hay datos ¿verdad? Utilizo maxen con la función cuadrática que tiene mucho sentido para reconstruir respuestas de las especies en una forma gaussiana por ejemplo me dice que las zonas más ideales van a estar aquí en los extremos y poco ideales por acá lo cual no tiene mucho sentido y realmente no puedo explicar por qué maxen está teniendo este resultado pero generalmente los modelos de nicho no los estamos viendo aquí ¿verdad? entonces ustedes pueden que vean en la literatura modelos como este con estos resultados que tal vez no tienen ningún sentido si los vemos en el espacio ambiental pero si hacen el mapa tal vez el mapa si se ve bonito y hacen su publicación pero por eso es necesario verlos aquí en el espacio ambiental porque nos da más información ¿verdad? voy a volver con la comparación de los modelos de hipervolúmenes como KDE de Blunder y Marble de Chao básicamente es un análisis del de Blunder es un análisis de densidad y el de Marble de Chao es un análisis de clusters no más que en espacio ambiental ¿verdad? y aquí es como se ven los resultados para una especie acuática y son dos distintos niveles de ajuste super ajustados y menos ajustados los modelos dos distintos umbrales que se utilizaron y este solo para mostrarles como se ven en el espacio ambiental ¿verdad? como ellos detectan o ignoran las outliers en este modelo verde las está incluyendo y está interpolando bastante KDE genera más agujeros y tiene una esta forma como cuadrada del espacio ambiental está un poco más redondo pero es para que vean cómo difieren los modelos y que es indispensable verlos en el espacio ambiental ¿verdad? pero bueno este es leishmaniasis es un parásito y esta es la distribución en todo el mundo en gris es el background y este es en el espacio ambiental entonces vean aquí lo que yo entiendo es que aquí tengo más puntos tengo unos outliers por aquí pero la especie no le gusta el frío que es temperatura no le gusta venirse para acá porque aunque hay no tengo muchos casos aquí ¿verdad? lo que no estoy seguro es que la temperatura del mundo termina aquí ya no tengo más temperatura para acá entonces no sé si la especie realmente le gustaría ir más para acá ahí está bien 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 pegada aquí al borde entonces cuando los modelos los hago y hago modelos para clima del futuro y los climas futuros si tienen climas aquí muchas veces los modelos no saben qué hacer y pues predicen locuras ¿verdad? entonces vamos a ver cómo se verían unos resultados en el espacio ambiental de un modelo calibrado con datos en el presente y proyectado a climas futuros en donde se calcula que va a haber más cambio climático incluyendo calentamiento global aquí ¿verdad? esto no es nuevo esto fue propuesto por Williams y Jackson en el 2007 y básicamente ellos ven en este grupo de árboles que la especie no le gusta aquí porque aunque hay no está por aquí pero aquí no pueden decir nada porque simplemente aquí se cortan los climas de Norteamérica ya no hay más disponibles estos climas así que no se sabe si la especie puede tolerar o no y ya depende del investigador si quiere que los modelos predigan ahí o no ¿verdad? esto es súper importante porque miren todo lo que predicen de incertidumbre todos los modelos que hay ¿verdad? muy caliente más frío este es todos los modelos según distintas emisiones ¿verdad? entonces hay mucha incertidumbre para el cambio en el clima futuro lo que nosotros hicimos con Chao y Feng un proyecto liderado por Mónica Pápez son estos nichos fundamentales de especies virtuales y estos nichos realizados con los que generamos los modelos y estos fueron los resultados vean como en climas distintos la especie reacción los modelos reaccionan a predecir por ejemplo utilizando árboles de regresión estos son seis modelos de árboles de regresión y vean como la modela mucho más de lo que yo le alimenté al modelo que son las zonas oscuras los nichos realizados ¿verdad? cuando utilizo Maxen Default miren las locuras predice que en zonas donde ambientes no habían en la zona de calibración predice más allá de lo que yo le alimento al modelo ¿verdad? mucho más allá muchos volúmenes de magnitud esto puede reflejarse como predicciones de invasiones muy dramáticas o que la especie va a expandirse frente al cambio climático por ejemplo y es que generalmente nosotros solemos ver los modelos estos solo en el espacio geográfico entonces vale la pena ver cómo están mis datos y cómo está el modelo según un espacio ambiental Marvel que es este algoritmo que vimos hace rato que sobreajusta tal vez no es una locura utilizar este intercambio climático porque es un modelo que se ajusta bien en los datos y no me predice que la especie vaya a sobrevivir en condiciones por ejemplo mucho más calientes que en donde ocurre actualmente finalmente lo que quería yo para cerrar este este video es que hay que definir claramente qué es lo que estamos modelando el fundamental o el realizado verdad si no tienen claro esto la evaluación y la interpretación pueden estar malas es muy peligroso hay que tener en claro que puede que no estemos trabajando con una especie que tenga nicho ecológico un equilibrio con su nicho ecológico es decir que no haya llenado completamente el nicho fundamental entonces eso está muy de la mano con la calidad de las muestras que no van a estar reflejando el potencial de la especie entonces a veces modelos que sobreajustan no van a ser recomendables verdad además es indispensable interpretar los modelos en el espacio ambiental aquí si ustedes se dieron cuenta hice lo posible por no mostrarles mapas mapas son ya para la versión final y hay muchas preguntas ecológicas que yo puedo tener que ni siquiera voy a hacer mis modelos de nicho pero tal vez nunca necesito utilizar los mapas para responder mi pregunta entonces yo recomiendo mucho para ustedes que están comenzando pues siempre modelar e interpretar los modelos diseñar sus estudios visualizando los datos en el espacio ambiental finalmente pues muchas veces cuando ya limpiaron sus datos generaron su modelo y lo visualizan en el espacio ambiental se han dado cuenta de que tal vez no es posible generar un buen modelo tal vez los datos no son muy buenos no hay un algoritmo muy bueno que pueda responder su pregunta o no hay variables ambientales buenas para su pregunta entonces es para tener en cuenta porque van a ver yo no recuerdo haber visto un modelo nicho donde los autores han dicho fue imposible hacer un modelado de la distribución potencial por ejemplo no es algo que estemos dispuestos a aceptar como comunidad entonces creo que es un buen hábito empezar a reconocer que puede que simplemente no podamos reconstruir los nichos fundamentales de algunas especies para algunos de los datos que tenemos y hace falta más esfuerzo más trabajos experimentales en el laboratorio para ver tolerancias y fisiología muchas muchas gracias y este es mi correo y mi twitter para si me quieren hacer alguna pregunta un Gracias. 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 Hola a todos. Este Luis Escobar, aquí presentando para el curso de modelamiento de derecho ecológico del Biodiversity Informatics Training Curriculum. Y esta presentación es corta, es sobre pruebas de hipótesis en G y en E, siendo G la dimensión geográfica y siendo la ambiental de, viene de environment. ¿Verdad? Bueno, yo recuerdo este paper que me gustó mucho, es de Anderson y Rado Sablé, donde hablan de cómo hacer mejores modelos de Maxent. y básicamente ellos explican cómo utilizar mediciones de ajuste del modelo para identificar cuál es el mejor modelo. En su estudio utilizan, vamos a ver, seleccionar los mejores datos y para detectar sobre ajuste y la complejidad óptima, se menciona también. Entonces, aquí ellos dividen su área de estudio en esto, A, B, C, D, y le dan al modelo distintas cantidades de puntos de presencia, que son estos puntos negros. Le dan la cantidad A, la cantidad A más B, la cantidad A más B más C, y pues para predecir el restante de los puntos que no se utilizaron para calibración. Este, y todo el diseño del estudio está desarrollado en este mapa que vemos aquí. Y algo que, bueno, la conclusión final fue que la mejor capacidad de los modelos fue al partir los datos y ir modificando los valores de regularización, ¿verdad? O sea, la partición de datos fue algo que no se explica en esta presentación, pero hicieron varios métodos para cómo ir dividiendo datos en calibración y evaluación. Los resultados finales son este mapa de la izquierda que dice que hay sobre ajuste porque se predice muy poquito, que son estas zonas rojas, son muy pocas, o zonas verdes. Y el lado de abajo, la figura D, muestra más áreas de verde, ¿verdad? La pregunta aquí, y a mí me gusta este estudio porque yo estaba iniciándome en este campo y dije, ha, hay algo que no entiendo aquí, y ya me empecé a meter más, y ya fue como ya aprendí un poco a interpretar los modelos. La pregunta aquí es, ¿mejor qué? ¿Mejor para qué? ¿O qué es lo que estaban finalmente midiendo? Tal vez todos estos cuatro mapas están buenos, tal vez el que predice muy poco es el mejor, tal vez el que predice mucho. Por ejemplo, si yo quiero ir a muestrear, tal vez me interesa el que predice menos, el que está sobre ajustado, porque me da exactamente a dónde tengo que ir, me dirige mejor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hablar ahorita, vamos a estar discutiendo el cómo evaluar modelos, según mi pregunta, ¿verdad? Pero para eso quiero regresar un poquito de qué es una hipótesis, porque esta plática se habla de evaluar hipótesis, y las hipótesis van de la mano de tener una pregunta, que ustedes tengan una pregunta científica, ¿verdad? Cuando ustedes tienen súper clara su pregunta científica, tienen que ir a leer un montón de papers, un montón de libros, a hablar con expertos, y ya más o menos tienen que tener una idea de cuál va a ser la respuesta que van a tener a su pregunta. Una vez terminen su tesis, terminen su estudio, ya tienen que tener como una idea, una pista de qué es lo que van a ver ustedes al terminar su estudio. Esa pista, esa idea de lo que esperan ver, esa va a ser su hipótesis, ¿ok? Entonces, dependiendo de mi pregunta, va a ser mi hipótesis, y muchas veces lo que no tenemos claro cuando hacemos estos modelos es que no tenemos pregunta, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo en donde utilicé los mismos datos con el mismo algoritmo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Y este es, yo mostré en una presentación anterior que era equilibrio, equilibrio básicamente va a ser cuando yo tengo mi especie, ese es el nicho fundamental, pero a veces la especie no utiliza todo el nicho fundamental, solo utiliza partes, por ejemplo, algo como esto, ¿verdad? O tal vez la mitad del nicho, o tal vez 75% del nicho, ¿verdad? Cuando utiliza todo, está ocupando ya todos los ambientes, pues le hablo que tengo alto equilibrio ecológico o poco equilibrio ecológico. Entonces, nosotros estuvimos evaluando Maxent default, el mejor Maxent según los parámetros de regularización que se hablan en el paper anterior, y Maxent según lo que yo pienso que es lo mejor. Lo que yo pienso que es lo mejor es que las especies van a tener una respuesta gaussiana, ¿verdad? A los climas, y entonces va a ser una respuesta cuadrática, ¿verdad? Quiero que se ajuste bien a mis datos, así que le doy un valor muy bajo de regularización. Básicamente con el Maxent default eso es lo que vemos. Cuando solo tengo esta cantidad de datos, me va a dar los mayores valores de idoneidad, donde más tengo datos, ¿verdad? Y aunque vaya cambiándole yo los parámetros de regularización, aquí va del 1 al 10, yo voy a ver diferencias en el ajuste, ¿verdad? Valores muy bajos van a dar menos valores de idoneidad alto, y cuando voy subiendo la regularización me da más valores de idoneidad, ¿sí? Ok. Esto es con valores con función linear, y realmente son los modelos no muy útiles biológicamente. Esto es con Inge, otra vez está un poquito difícil de interpretar biológicamente, no hay mucho efecto después de un valor de regularización mayor a 5, por ejemplo. Esto es con Product, donde se multiplican dos variables, y otra vez no tiene mucho sentido biológico, cuando sabemos que los valores de idoneidad más altos son rojos y deberían de estar cerca del, idealmente cerca del centroide del nicho fundamental, ¿verdad? Cuando uso quadratic, básicamente no importa el barámetro de regularización, y siempre, a pesar de que le doy solo estos datos, muy poquitos datos, va a reconstruir el nicho completo, y va a, fundamental completo, y va a identificar las zonas de idoneidad en función de esta inercia que tienen los datos, ¿verdad? Entonces, cuadrático, en este caso tuvo mucho sentido. Y, bueno, este es Threshold, otra vez, solo para que vean cómo es de sensible Threshold a los diferentes valores de regularización. Ya después de los valores altos no cambia mucho, pero dentro del 1, del 0 al 3, es muy sensible. Después Linear y Quadratic, ya Quadratic ya no logra predecir alta idoneidad aquí, al centro del nicho fundamental, sino que predicen al centro de los datos. Y este es Linear y Threshold, otra vez, súper sensible los primeros valores. Este es Quadratic y Threshold, me da valores de inercibilidad aquí bien raros en esta zona central de aquí. Product y Threshold. Y ya cuando aumento la cantidad de datos disponibles, cuando doy el 50% del nicho fundamental de la especie para los datos, voy a tener algo como esto. Cuando es Default, ¿verdad? Me tira que aquí es los zonas de mayor idoneidad. Y cuando hago un modelo buscando el mejor ajuste, con muchas combinaciones de features y muchos valores de regularización, en este caso nosotros probamos más de 2,000 combinaciones, realmente no hay muchas diferencias entre el Default y el mejor. ¿Verdad? Y aquí, otra vez, cuando le doy la mitad de los datos, puede reconstruir completamente el nicho fundamental y me indica que la zona de mayor idoneidad es en las zonas centrales del nicho fundamental, consistente con lo que proponen Martínez Meyer y colaboradores en el 2012. Cuando ya tengo más datos, ya el 75% del nicho está ocupado, tres cuartos, pues, otra vez, el mejor modelo es muy similar al modelo Default de Maxent. Y, de nuevo, consistente que mientras más aumento, no hay cambios importantes si utilizo solo cuadrática, ¿verdad? Porque me vuelve a reconstruir todo el nicho fundamental de la especie y me vuelve a decir que el centro va a ser la zona donde yo esperaría tener los mayores valores de idoneidad. Cuando le doy todos los datos, un modelo Default va a lograr reconstruir más o menos lo que yo espero. El mejor modelo, aquí sí tengo diferencias, el mejor modelo tiene más sentido biológico. Y el modelo cuadrático es muy similar al modelo que yo tenía cuando tenía la menos cantidad de datos, un cuarto de los datos, ¿verdad? Entonces, Future Quadratics ayuda a reconstruir bastante bien los nichos fundamentales cuando, al menos en especies virtuales, que tienen una forma elipsoidal o una respuesta gaussiana a sus variables, ¿verdad? Mientras menos, si tengo muy buenos datos, buscar el mejor Maxent según parametrización tiene sentido. Y usar Maxent Default, pues simplemente va a ser bueno si mis datos son buenos, ¿verdad? Bueno, pero ya estuvimos viendo cómo se ajusta Maxent, cómo se ajusta a los datos. Esto es un algoritmo, hay muchos más. Solo pongo el ejemplo porque es el más famoso. Y lo que quiero hablarles ahora es la idea de ajuste versus predicción. Y en ajuste, digamos, yo tengo mi temperatura, mi variable ambiental. Tengo la respuesta de la especie. Puede ser en abundancia, idoneidad, sobrevivencia, lo que ustedes quieran. Hago mi modelo y pues empiezo a medir la variabilidad que hay entre mis observaciones hacia el modelo, ¿verdad? He tenido eso y pues ya estimo likelihood. Puedo estimar A y C, por ejemplo, para ver cuál es el modelo donde se pierde menos información y seleccionar el modelo que menos pierde información. Y utilizo todos los datos para eso, ¿verdad? Cuando estoy buscando un modelo predictivo, pues tengo que tomar un poco de esa información para ver si el modelo la predice correctamente después. La forma de tomar esos datos es que tengo que buscar que sean independientes, ¿verdad? Y muchas veces ustedes van a escuchar de algo que se llama cross validation, validación cruzada, que muchas veces no les asegura que los datos van a ser independientes. Entonces está peligroso usarlos. Hago mi modelo y ya después le vuelvo a poner los datos que yo no usé para calibrar y veo si ese modelo los predice bien o no, ¿verdad? En estos dos ajustes versus predicción, en esas dos evaluaciones, mi pregunta es completamente distinta. Entonces, imaginemos que tenemos este mapa binario. Esta es la distribución de un zorro en Chile. Y, pues, hice este modelo de Maxen muy bonito y, pues, quiero evaluarlo. Entonces, cuando tengo evaluaciones binarias, podemos tener un escenario como este aquí, muchos puntos. Entonces lo que hice fue limpiarlos y los partí en evaluación y calibración, ¿verdad? A versus B. Y, más o menos, teóricamente lo que espero es que voy a calibrar mi modelo y, por ejemplo, aquí, voy a calibrarlo con estos datos y voy a evaluarlo con las estrellitas, ¿verdad? Entonces voy a enfocarme en una zona de las estrellitas. Y voy a tener algo como esto, donde el modelo tal vez va a predecir donde hay puntos, va a predecir zonas donde no tengo puntos y voy a tener un puntito afuera. En este ejemplo, el modelo está bueno. Porque, considerando toda el área que yo tengo, me lo predice mejor que al azar. Voy a tener este otro escenario. Tengo puntos de evaluación aquí. No los usé para calibrar el modelo. El modelo lo predice súper bien, súper ajustadito aquí. No sobrepredice área. Es un modelo bueno, ¿verdad? Este aquí es un modelo bueno. Solo uno quedó afuera. De los 10 puntos que yo tengo, uno queda afuera. Y aquí, tal vez es un modelo malo. De los 10 puntos, solo me predijo uno, ¿verdad? Aunque depende de la métrica. Hay unas métricas que pueden ser sensibles, que con poquitos puntos que ustedes predicen, ya les dice que está bueno. Este también puede que salga malo. Porque toda el área la predice como que es adecuada. Y todos los puntos los predice como es adecuado. Entonces, aquí está muy difícil diferenciar si es bueno o malo el modelo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, puede ser que este modelo esté correcto. Entonces, es muy complicado saber qué métrica usar para diferenciar bien entre qué modelo es malo y qué es bueno. Porque imaginémonos que esta especie es súper generalista, pero yo solo tengo pocos datos. Pero cuando la especie tenga oportunidad, va a distribuirse en todo esto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es tener algo como esto, en donde por ahí puedo tener algunas pérdidas de buenas predicciones. Pero lo que significa que el modelo puede estarse ajustando mucho. Pero ya me da más información porque esto me da poca información, ¿verdad? Aquí me dice específicamente dónde yo debería encontrar y es exactamente lo que está pasando. Otra vez, entonces, estos test binomiales puedo tener escenarios como estos. Su modelo está prediciendo exactamente dónde va a pasar datos independientes que yo no usé para calibrarlo. Este 50-50 predice bien del 50% del área. Entonces, no es mejor que al azar. Este tampoco es mejor que al azar. Y, pues, este está bueno, ¿verdad? Entonces, como nosotros lo aplicamos, lo que puede... Cómo podemos aplicarlo nosotros es utilizar estas ideas de reconstruir el nicho ecológico de una especie y compararlos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estábamos comparando el nicho del virus con el nicho del reservorio, murciélago versus un virus. Entonces, utilizamos una serie de variables ambientales y queríamos ver la hipótesis nula de que si los nichos eran similares, si no podía yo distinguirlos. Aunque la alternativa era de que no, pues, no son iguales, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue utilizar datos de cada uno de las especies y, pues, para validarlo hicimos exactamente lo que les estaba mostrando antes. Calibre con estos datos de aquí, aquí, y no utilicé estos datos de aquí del centro. Lo mismo aquí. No más que aquí partí los datos distintos. Usé esto, esto y esto, y los valide con esto y esto, ¿verdad? Entonces, diferentes formas de partir los datos. Y, pues, ya hicimos los modelos, vimos qué puntos caían dentro y ya nos dimos cuenta que los modelos predecían mejor que el azar. Entonces, predictivamente, muy buen modelo y ya lo podíamos usar, entonces, para comparar entre las especies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los puntos cayeron donde habíamos predicho con datos diferentes. Lo que la tendencia ahora, entonces, ese es un estudio 2013, lo que ahora estamos tratando de implementar es hacer estas evaluaciones, pero no hacer la división de los datos en el espacio geográfico, sino tratar de irnos al espacio ambiental y hacer las divisiones de los datos en el espacio ambiental, que creemos que va a ser mucho más desafiante para los algoritmos, ¿verdad? Como ejemplo, pues, es un estudio que hicimos, básicamente queríamos ver zonas de conservación de un zorrito. Dijimos, bueno, ¿dónde conservamos el zorrito? Porque hay muy pocos, entonces queremos ir a encontrarlo. Es difícil la pregunta, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que clarificarla un poco, ¿verdad? Para conservar, pues, quiero conservar lo, todo lo posible, ¿verdad? Más, más es mejor, pero para ir a encontrarlo, pues, no necesito un modelo un poquito más ajustado. Entonces, son, eran preguntas distintas y para eso necesitamos evaluaciones distintas. Entonces, originalmente tuvimos modelos como estos. Este es Maxent y aquí pueden ver las zonas más ideales en rojo, donde hay más datos, básicamente. Y, estos, eh, Niche A, utilizando centroides de nicho. Y me dice que estas son las zonas más ideales para la especie. Entonces, son muy distintos. Pero, ojo, los dos modelos están súper bien. Los dos modelos tienen mucho, mucho sentido. Y, simplemente, es, depende de qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, dijimos, ¿cómo le hacemos para diferenciar entre estos dos modelos? Pues, pues, comparemoslos, evaluémoslos. El asunto es que no sabíamos cuál era mejor y teníamos que evaluar ajuste y predicción. Eran dos cosas que nos interesaban. Entonces, dijimos, entre ajuste y predicción, prefiero predicción, ¿verdad? Para ajuste, capaz que ya ni necesito hacer un modelo. Solo hago algo muy descriptivo de estos datos, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con predicción. Pero, en general, usamos un montón de métricas que están descritas con detalle en el paper. Incluyendo dos métricas que nosotros proponemos, dos métricas nuevas. Lo interesante aquí es que hay una población en el norte, una población en el sur. Esta fue la primera que se describe. La escribe Darwin, Charles Darwin. Después se encuentran unos zorritos por aquí. Y más recientemente estos. Pero estos fueron reportados los últimos cinco años. Entonces, tomamos estos datos y no los usamos para calibrar los modelos porque son los más nuevos. Entonces, los calibramos con los datos del sur y del norte. Y los evaluamos con los datos del centro. Esta es la distribución de esas poblaciones en el espacio ambiental. Y si agregamos una variable, una tercera variable, vemos que más o menos está la distribución de las especies, ¿verdad? Ocurren en diferentes condiciones ambientales. Para no hacerla larga, aquí quiero mostrarles los resultados. Este es el nicho que nosotros consideramos que es lo más acertado para un nicho fundamental de esta especie usando todos los datos. Estas son las tres poblaciones. Y esto de aquí es el background. Los puntos grises. Quito los puntos de background y solo quiero mostrarles los modelos. Este es el modelo lineal generalizado. En azul, todo lo que cae afuera del elipsoide. Y en rojo, todo lo que cae adentro. Lo de afuera lo voy a llamar extrapolación. Porque, por ejemplo, hasta acá tengo datos. Pero miren que un modelo lineal generalizado me está prediciendo muy lejos de la temperatura, la última temperatura observada. Los árboles de regresión, los machine learnings, tengo que no predice nada en el medio, ¿verdad? Los datos de evaluación que yo tenía originalmente no los predice. Aunque yo ya sé que van a estar ahí. ¿Por qué? Porque eso sobreajusta a lo observado. Después tengo Maxent y veo algo bien interesante. Es que mejora mi interpolación comparado con este hoyo de aquí. Llena el hoyo, pero extrapola mucho. Imagínense, mi última observación estaba en estos valores ambientales. Y Maxent predice hasta acá. Después tengo GARP. Que GARP tiene un comportamiento muy similar al de Maxent. Sin incluir esta sobrepredicción acá. Y después un hipervolumen como es... Estimación de Kernel en el espacio ambiental de Blunder. Pues es muy similar a los árboles de regresión. Sobreajusta donde tengo datos, ¿verdad? Es muy descriptivo, muy sobreajustado. Poco predictivo. De aquí tengo Niche A. Que se sobreajusta, pero también llena y tiene mucha interpolación. Entonces, bastante bueno en predictivo, ¿verdad? Buenos para predecir Niche A, emuelos de lineales y Maxent, ¿verdad? Muy buenos para reconstruir los datos, pero pocos para ajustarse a los datos, pero muy malos para predecir. Los árboles de regresión y el Kernel Density Estimation. Que es un hipervolumen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso. Este es el paper entonces y vamos a ver ahora en forma de mapas. Este es el mapa de Niche A. Estos son los puntos que no usé. Estos son de evaluación, los cuadros negros. Y vean cómo se ve un mapa binario y un mapa continuo. Cómo se ve para GARP. GARP pudo predecir bastantes puntos, ¿verdad? Cómo se ven árboles de regresión. Pues ya ven que los datos independientes no predicen A. Porque se sobreajusta mucho. ¿Verdad? Modelos lineales generalizados. Predice todo. Básicamente no estoy aprendiendo nada. ¿Verdad? Maxent predice todo. Básicamente no estoy aprendiendo nada. Yo les mostraba anteriormente que Maxent tuvo muy alta extrapolación. Entonces, dato bastante peligroso. ¿Verdad? Modelo bastante peligroso. Y Kernel Density Estimation. Muy parecido a los árboles de regresión. Se sobreajusta los datos. Y no puede, no tiene capacidad de predecir datos de presencia independientes. Cuando hacemos la división en el espacio ambiental. Entonces, básicamente, si ustedes definen qué es, cuáles, qué van a modelar. Si el nicho fundamental o el nicho realizado. Pues, tienen que ir definiendo ya, les di unas ideas de qué algoritmo usar. Pero, también, qué métricas usar. ¿Verdad? Yo les recomiendo que visiten ese paper. Y que, pues, vean qué métricas hay disponibles. Porque una de las métricas que proponemos es medir esta cantidad de extrapolación que tiene Maxent. Que es muy bárbara. Comparada con Niche. Ah, que extrapola pero muy poco. O que GARP, que extrapola pero muy poco. O árboles de regresión que no predicen nada en el medio. No interpolan. Solo hacen estos clusters. Igual que KDE. Pero que modelos lineales generalizados sí interpolan bonito. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una métrica súper sencilla. Yo tengo mi modelo. Perdón, tengo los puntos de ocurrencia. Establezco un centroide. Y un margen. ¿Verdad? Y después veo la predicción que serían los valores rojos. ¿Cuánto extrapola mi modelo? ¿Verdad? Imaginemos entonces que el elipsoide sólido de datos negros es lo observado. Y que el elipsoide gris es mi modelo. Puede ser Maxent. Puede ser lo que sea. Y vean que de lo observado me predicen muy lejos. Extrapola mucho. Pero también puedo medir interpolación, que es lo azul, que son cuántos datos caen dentro de ese elipsoide. Observado y de ese elipsoide del modelo. Entonces, no es lo mismo tener 10 puntos fuera en el margen que tener 10 puntos fuera, incluyendo unos muy lejanos, ¿verdad? Porque va a ser un modelo, como vimos anteriormente, que va a ocupar toda el área de estudio. Entonces, interpolación y extrapolación son dos valores que deberíamos empezar a considerar cuando evaluamos los modelos. Y estos índices que proponemos, que es índice en el espacio ambiental 1 y 2, que ven la cantidad de extrapolación y interpolación. Aquí vemos que modelos lineales y Maxent extrapolan mucho e interpolan mucho. Los árboles de regresión, como tienen clústeres, ellos ni extrapolan ni interpolan. Así que algo en el medio, GARP, Niche A, podría ser algo que puede ser conveniente dependiendo de su pregunta y de la hipótesis que estén buscando. Lo mismo para la métrica 2, donde vemos cantidad de extrapolación y índice de similaridad, que es qué tan lejos se extrapola y qué tan similar es mi modelo con los datos observados. Es un poquito de, más o menos, medir ajuste de los modelos en espacio ambiental. Y básicamente aquí vemos que extrapolan mucho GARP y Maxent, perdón, los modelos lineales y Maxent, y son muy pocos similares a los datos observados. Mientras Niche A y GARP están muy cercanos a los datos observados, ¿verdad? Ajustan bien, y son muy similares al modelo de los datos observados, ¿verdad? Entonces, otras formas de cómo diferenciar entre los mejores modelos para responder mi pregunta y mi investigación. Conclusiones, no hay una métrica mejor que otra. Las métricas de evaluación deberían elegirse según la pregunta de estudio, es decir, lo que buscamos nosotros responder. Y pues cada métrica tiene una cosa distinta. Unas miden ajuste, otras miden predicción, otras miden extrapolación o interpolación. Y si escogen mal su métrica, pues van a escoger mal su modelo. Y pueden estar incorrectamente respondiendo su hipótesis, ¿verdad? Ejemplos de esto es que, ¿qué pasa cuando no tenemos clara cuál va a ser nuestra hipótesis? No tenemos clara qué es lo que tenemos que medir para responder a esa hipótesis. Pues que podemos simplemente utilizar los valores de A y C. El valor A y C más bajo va a estar el mejor modelo. O las medidas de A y C, que el valor más alto va a ser el mejor modelo. Que son tipos de comportamientos del modelador que están mal, ¿verdad? Porque es simplemente no pensar qué es lo que estoy buscando. Simplemente me voy por valores que otros han publicado. Y es, pongo esta foto aquí de una fábrica en China que es simplemente hacer modelos por hacerlos. Y más modelos mejor y no me siento despacio ver cada uno con detalle, ¿verdad? Entonces, es algo que está pasando en nuestra comunidad. Y entonces, nosotros hicimos una crítica donde vemos que hay modelos que son recetas. Utilizan la misma receta para cualquier especie, para cualquier pregunta. No ven si quieren extrapolación, si quieren ajuste, si quieren evaluar predicción. Simplemente usan A y C, usan las variables de Bioclim, las 19. Y pues es peligroso. Y por ejemplo, menciono varios papers. Y pues leo con detalle los papers porque es peligroso estar criticando a los colegas. Y me preocupa porque son enfermedades que pueden deformarte la cara. O que son enfermedades, parásitos que pueden ser mortales. Entonces, me pongo con detalle a ver, bueno, qué están tratando de modelar. El nicho, el nicho, el nicho. Y bueno, qué utilizaron, cuál fue su protocolo. Y pues hice ese comentario de una línea en donde hay que tener cuidado. Porque básicamente usan la misma receta, ¿verdad? Altitud, slope, aspect, vio 1, vio 19. Altitud, slope, aspect, vio 1, vio 19. Y pues son modelos que al final no son muy informativos. Publicamos eso en ResearchGate para compartirlo con los amigos. Y pues los autores de estos papers son molestos. Dicen que no leímos con detalle sus papers. Y pues no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ellos han seguido publicando papers malos. Y me preocupa mucho porque yo trato de seguir estudiando cómo modelar mejor las enfermedades. Y pues haya usuarios que todavía siguen publicando sin ver con cuidado sus métodos. O ni siquiera tener clara su hipótesis, ¿verdad? Bueno, entonces les tengo un examen a ustedes, a todos los usuarios que están viendo el video. Para ver si entendieron y a ver si ustedes ahora tienen claro lo que estuvimos discutiendo hoy. Pregunta, ¿cuáles son las...? ¿Qué es lo que...? Si mi pregunta de investigación es saber cuáles son las variables que mejor explican la distribución de mi especie. ¿Verdad? Eso es muy común en un elemento de un hecho. ¿Qué debo evaluar? ¿Ajuste o predicción? ¿Ya? ¿Tiene su respuesta? ¿Listos? Pues lo ideal, yo creo, es evaluar ajuste. Entonces aquí busquen una métrica que los ayude a discernir entre el mejor modelo para identificar ajuste y poder responder su pregunta. Otra pregunta. Si yo quiero saber cuál es el potencial de una especie para ser invasora en un nuevo continente, por ejemplo. ¿Qué debo evaluar? ¿Ajuste o predicción? ¿Ya? ¿Ya? Deberían evaluar predicción, ¿verdad? El ajustar un modelo, utilizar métricas para ver ajuste, pues puede que resulten modelos que van a sub predecir lo que puede pasar con esta especie invasora. Hay varios ejemplos, pero pues ya prefería no meterme en problemas, así que no les voy a mostrar esos ejemplos. Pero hay modelos que están buscando predecir cómo una especie va a ser invasora, evaluándola según cómo se ajusta un modelo a los datos, ¿verdad? Entonces eso puede, ya vimos algunos ejemplos aquí en espacio ambiental, cómo se ve un sobreajuste y pues en este caso es mejor evaluar predicción, ¿verdad? Para finalizar, pues yo creo que es tiempo, me gustan estos dos papers porque explica muy bien qué es lo que tenemos que usar para responder nuestras hipótesis y principalmente muestran que la métrica clásica es muy peligrosa de usar. Ya pasó una década desde que estos papers salieron, pero créanlo o no, todavía se sigue usando AUC, es la métrica que todos usan. Lo publican en papers de enfermedades, en Nature, pueden seguir los papers de Simón Hay, H-A-Y, que muestra muchos modelos de distribución de enfermedades usando árboles de regresión, medios con AUC. Entonces yo creo que quisiera animar a la comunidad a escribir algo para reconsiderar que parece que no hemos aprendido mucho en estos 10 años, ¿verdad? Entonces los felicito por estar viendo estos videos organizados por el profesor Peterson para no seguir con las malas prácticas. Muchas gracias y esta es mi dirección y mi Twitter por si quieren interactuar, visitar el laboratorio, hay algunas oportunidades para estudiantes de maestría, doctorado, así que estén en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.